¡Aplausos! ¡Aplausos! Todos podamos participar Como ya su nombre lo indica, traigo música de Dios Es que podamos en este tiempo cantarle música al Señor Ojalá que vengamos en familia, los hijos, los esposos, las personas, las comunidades Que todos vengan a compartir esta experiencia Porque será un testimonio de esperanza En medio de un mundo que convulsiona en muchas noticias negativas Nosotros queremos traer esperanza a todos los que asistan a este evento Bueno, será aquí en el centro comercial, en el parqueadero externo de la etapa 1 Estaremos a partir de las 5 de la tarde ya en la actividad Pero recordemos que desde las 4 de la tarde vamos a hacer el ingreso La entrada es totalmente libre, vamos a tener los controles para ingresar Para eso tenemos recomendaciones Por ejemplo, traer ropa muy fresca, vamos a hacerlo en la intemperie Vamos también a cuidarnos de traer objetos de vidrio Vamos a garantizar que haya niños mayores de 10 años Por todo el tema del aforo Recordarles que vamos a tener sillas Para que las personas puedan estar bien ubicadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!